Este lunes, en unas horas, el gobernador de Chiapas presentará su quinto informe de gobierno. Se trata, eso sí, de uno de los informes más esperados por la gran mayoría de los chiapanecos, por el ambiente político enrarecido, por las especulaciones ante la falta de información. El gobernador deberá dar, independientemente de las obras que realizó su gobierno, una explicación y otra al problema político que lleva como corolario su salida del gobierno para ir, como lo han hecho otros políticos a la contienda electoral. Se dice que va por una senaduría plurinominal. Se trata de una situación inédita en la política local, toda vez que al parecer la intolerancia electoral lo están empujando a salirse del gobierno a tal grado que el gobierno federal está cambiando su estructura en Chiapas, sobre todo en lo que concierne a los delegados federales. La otra especulación que ha suscitado esto es el del personaje que quedará en su lugar. Las especulaciones con los nombres de políticos chiapanecos es también un asunto que mantiene esta incertidumbre. De ahí que el gobernador deberá enviar un mensaje claro a los chiapanecos. Este será lo más importante del famoso mensaje político que dan al final de su lista de obras. Creo que los chiapanecos nos lo merecemos. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.